Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal Yo soy Celia y en este vídeo os traemos ¿El qué? ¿El yo qué sé? A ver, probando chuches japonesas Sí, ¿no? Vale, una, dos y Venga, probando chuches japonesas Una, dos y Probando chuches japonesas Y hoy es 3 de enero Uuuu Pero cómo va a ser 3 de enero Si es 30 de enero No, tía, este vídeo va a estar subido en trips Ah, vale, venga, va Venga En el primer vídeo del año Os traemos Happenshow Es que es muy frágil, yo no entiendo por qué A ver Hemos decidido hacer este vídeo Lo iba a subir como antes de De que acabara el año Pero no llegó, bueno, el caso no podíamos Entonces aquí os lo traigo hoy El primer vídeo del año Súper bien, yo creo Pues el primero Y bueno, os lo traigo con Miri Ya hice uno Que os lo dejo por aquí Por si queréis echarle un vistazo Aunque estaba yo un poquito Subidita Pero bueno Muy, muy fuerte ese vídeo Y bueno, pues hoy es Esta vez lo traigo con Miri Y acompañante Para darle un poquito más de Bueno Yo no sé si me gustarán Pero Hemos seguido cosas súper guays No es sorpresa Lo hemos pedido Es colaboración Lo he pedido yo con mi dinero Venga Estoy mirando todo el rato la pantalla No puede Da igual, yo también Si luego no se ve Sí, sí se ve Sí se ve Muy bien Y lo más fuerte es que Llegó hace Dos días Y yo aquí Venga Una así Es que yo no sé todavía Muy bien lo que es Es verdad Esto no me acuerdo Que lo había pedido Porque ¿Qué estás liado? ¡Ay! ¡Qué emoción! Ay, ya el otro día Tiré la de Halloween Merry Christmas Uy, Merry Merry Christmas To you Vale Todo lo que nos hemos pedido Y bueno Uy, no, bueno Que vemos por aquí Venga ya Venga Vamos a coger Es que lo vemos Bueno Aquí yo lo conjo Venga Pero es Las Pringles Han salido Fingles Que sí te lo juro Lo primero que me salió Son las Pringles Obviamente En un pedido de Hopper Shop No podemos saltar unas Pringles Y De pizza Nos hemos pedido de pizza A ver No somos nada originales Sí, lo sé Pero Es que los demás Han usado un poquito De queso Que ya no los habíamos pedido Con lo cual Yo no, pero bueno Venga A ver A ver Venga Vamos a empezar a abrir Yo ya como que ya Las he probado en mi mente ¿Sabes? Todo vale un poquito Huele a Pringles A la vida A ver Venga Una así Pues me sabe normal A mí casi Tampoco no es De otro mundo Sabe a pizza A tomate Sabe a tomate Eso sí Es que las Pringles Yo creo que me gustan Todas las del mundo Empezamos muy bien Y voy a dejar al final Qué malo Yo le doy Un Me las esperaba mejores La verdad A ver Es que tampoco Sabes Le doy un Un 7 y medio Bueno, un 7 y medio Tirando a 8 Un 7 Me las esperaba mejor A ver Quinoa chips Vale, para que no sepa Que es la quinoa Es como Un... Unas bolitas O sea Sí, como así Y se supone que son Que tía Es como picante Yo pensaba que era como pan A ver, una vez Espérate Uff, está jugando la más picante Esto Una vez Sí Que tía mucho Tía Pica A mí no me gusta esto Pica un huevo A mí solo me sabe a picante Está bueno O sea A mí solo me sabe a pic... Uff Tía, está bueno Sabe como a pan No A mí solo me sabe a picante Vegetariano y vegano Chivos Pues saludables somos Contuaciones me ha gustado No tiene mucho sabor Pero me ha gustado Le doy un 7 también Igual que las pico Y yo Le doy un 5 Porque Y tirando para abajo Porque me sabe muy a picante Todo Elige tú Venga Oh Es que solo quería Oh Tía Sonoreo De strawberry cheesecake De tarta De queso Nereza De uff Venga O sea, vamos a abrirlo así Tengo la notería también Ay, esto es lo que más Como lo que más Impetumeda Mmm Huele al algo de fresa Pero totalísimo Muy buena ¿Qué le gusta, eh? Qué le gusta Tía, me encanta Muy buena Esto sí que me gusta Chicos La fresa, eh ¿A cheesecakes? Nah Sí, pero está Limited edition Me encanta Me encanta Y eso que las haremos Tampoco Mira, me encanta Le doy un 9 y medio Sabe a fresa Sabe a fresa Pero Tampoco Muy ricas Tira esto Tira esto Ay, qué mona Ay Tío, qué moni Esto no me acuerdo Que era Ay Ay Tía, que déjame coger Tía, que este Que hay un Ala, que viste un tiburón Yo creo la estrella Este es un delfinito A ver, la estrella Venga, va Una, dosis Oye, oye Por dentro es Están súper buenas Son como de miel, eh A mí no me gusta Están muy buenas Ay, un calamar y todo Al principio sí que me gustaban Pero al final no A mí sí ¿Qué es esto, tía? Me va a la mar Qué mono A ver Son de leche y miel Tienen un sabor raro A mí Sabe mucho a leche Qué leche es Sí, tía Sabe muchísimo a leche Y con miel junto, claro Es que me la miel A mí sí que me gusta O sea, tienen un sabor como raro Pero yo les doy A ver, yo les doy Un 7 y medio Yo les doy un 7 y medio Caramel corgones Son ¿Qué son? Ah, gusaditos Son muy existentes ¿Qué te pinta? Me ven un poquito mal, eh Venga, son de caramelo Una de sí Esto huele a pies Venga, te hago una de sí Espera ¿Qué son tan malos? Son de caramelo Son como de actividad Calamitos de caramelo Bueno Gusaditos de caramelo, eh A mí sí que me han gustado A mí también Ahora, vamos a probarlo Vamos a probarlo La cosa es degustarlo dos veces A principios raros Pero luego ya Como me extraño, eh Yo le doy un 6 y medio Yo le doy un 7 6 y medio Son gominolitas de uvita No cajo uva en todo el año Excepto en noche vieja Yo tampoco Bueno, a lo mejor A ver Esto tiene que estar súper bueno, huele Genial Espérate Saba uva totalmente, eh Saba muchísimo Súper conseguido el sabor Y luego tendrá polvo de uva Un centí Un por ciento O sea, un huevo ¿Eh? Que se va a contar Pero son tanto el mismo color Son de uva todas Están súper buenas, eh Están como un zumo de uva, yo creo Es como zumo de uva en gominola Uva Yo le pongo un 8 Un 7 Son las típicas 7 y medio Es que es normal Pocky de leche condensada Esto es un rompicado en Madrid Para el que va en España Es que estoy un poco constipada Yo huelo a leche No huelo a nada A ver, una así Me sabe a pan No me sabe a nada Ah, me sabe a bobo Me sabe Como si tuviera una manteca Por encima A un poco Pero un poco Pero muy poquito No chicos Están buenos Estaba súper ilusionada yo con esto No sabe, ¿no? Están buenos Pero es que no sabe mucho La verdad Yo le pongo Yo le pongo Un 7,5 También Yo le pongo Un 6 y medio 7 Bueno, un 7 Porque están buenos Pero pensaba que iban a saber Como más explosión A leche condensada Tiene que salir algo Que sea muy 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 Porque Solo hemos dado un 9,5 Lo máximo Me han defraudado un poquito Pero bueno Están buenos De momento Todo lo que llevamos Te me ha gustado A mí no A mí De momento sí Qué pequeñito Bueno, no me acuerdo de qué kitkat era A ver, léelo Frambuesas de campiña Eh, edición limitada como nosotras A ver, coge uno y parte Pero, ¿qué te crees? Que rico Esto huele a chiquito Súper frambuesón, eh Súper bueno Tiene que Es que es que es frambuesita Es que, tía, me encanta Que pena Que me ha encantado súper poco Me encanta A chocolate blanco También Es que, pero, ¿sabes un poco frambuesito? Súper bueno Esto le voy a dar un 10 Porque me ha encantado Le voy a dar un 9,5 Un 10, no Bien Me ha encantado Ahora vamos a probar la bebida De mango Siempre en un Hay que más fácil En una caja de estas Pues yo suelo pedir A una bebida Pues para probar Eh, os voy a ver qué poner Bebeda coreana De yogur Con aloe vera Y mango Qué patente lo que le digo Tiene buena pinta Y no tiene trozos así Eso es peor Y es esa Siempre suelo pedir una Botella O sea, como bebida para Ay, la voy a agitar A ver, qué cosa acaso Sí, agita, agita Agita Que me mola Esto No se puede Tiene trozos Tiene trozos Muy pocos Pero tiene trozos La otra vez Y ya Está muy buena A mí sí que me gusta Está súper buena Está súper buena Pero son pequeñas Ya me encanta No se nota Se pueden comer Súper buena esta Me encanta Vale, yo a esta le doy Vale, yo a esta le doy Bueno, 1,8,5,9 Yo a esta le doy 1,8,5 Me ha gustado mucho La verdad Sí, que ya lo último Oh, oh Es que Pues yo creo que esto Sí que no me va a gustar Que son como unas galletas Con trocitos de De cacahuete Bases Individuales Ups, individuales ¿Qué huele? Pues pártelo así Oh, qué dura Que me parte el link Pues está buena, tía Está súper buena Bueno Bueno De verdad, al final Pensaba que era de otra manera Pensaba que era como Blandita Sí, como Blandita Y luego los trotos El cochito El cochito Pero es como muy Y tú vas a ver a tus galletas Y esto no sabe nada Muy seca A este le voy a dar un 6 Porque Yo a un 6,5 Porque pensaba que iba a estar peor Y tampoco Yo pensaba que iba a estar mejor Y hasta ahora Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya encantado El primer vídeo del año Que haya sido como una sorpresa Para vosotros Y que os haya gustado La verdad que La verdad que esta caja Me gusta más que la que pedí Cuando la pedí La otra vez La otra vez, sí Así que Bueno, pues nada Que a seguir yo de esto Espero que os haya encantado mucho Decirme de aquí Bueno, es que no la habéis probado Que es lo que os compraríais Lo que más compraríais Y lo que menos Que es lo que más os haya llamado a decir Y lo que menos Así que bueno Pues hemos sido muy grande Nos vemos No sé cuándo Porque esta navidad Estará siendo como un poco Vídeos desordenados Están siendo como un poco Vídeos desordenados Pero bueno Espero que os guste mucho Y hasta la próxima